A continuación, escucharás una de las historias más increíbles escritas sobre Nahuales. Fue escrita por Chemo San Juan, uno de los mejores escritores de terror real, así que todos los créditos son para él. Y sin más, vamos a escucharla. Hace años, me congregué en una iglesia cristiana en Altamira, Tamaulipas, México. Donde nos enseñaron a distinguir el bien del mal y además tener amplios conocimientos en temas de ocultismo y satanismo. Así sabía quién y por qué los seres humanos siguen a estas sectas del mal. La verdad de todo encontramos ahí. Pero ese día, nuestro pastor estaba muy nervioso. Nos contó que no hallaba la forma de ayudar a un hijo de Dios que se fue por el mal camino, cosa que hasta cierto punto entendí bien. A mi pastor, hacía días se le había acercado un hombre extraño, allá en la oscuridad por un camino de terracería. Y sin temerle, le preguntó así. Tú eres el pastor, ¿verdad? Pero dime acaso, tu Dios no te abandonó como a mí. ¿Será que Dios no existe? Porque yo lo busqué por años y jamás me dio ninguna señal de que existiera. Al grado, al grado que por necesidad, al igual que hambre y por no permitir que mis hijos murieran, mi esposa y yo, le ofrendamos nuestras almas al diablo. Pues vieras que él sí llegó solo con llamarlo con la mente. Allí no podíamos negarnos. Porque con mucho miedo teníamos un acuerdo y lo cumplimos a medias. Ya que pedí a ese amo de las tinieblas que le lleváramos varios suspiros o alientos de niños y muertos. Pero fallamos. El pastor, muy desconcertado de no entender lo que le pedía el diablo a su siervo, y con un poco de miedo le preguntó que dónde hicieron el pacto. Y también cuál era el motivo y bajo qué condición. Esta bestia, ya semi-transformada, le dijo al pastor, que fue cercas de la pista de aterrizaje, allá donde bajan las avionetas con droga. Sí, pastor, fue justo y mero, pero no logramos cumplirlo. Y ahora, cansados de esta vida, queremos enderezar el camino. Por eso me acerco a usted para que me ayude con el poder de su Dios. Estamos cansados de transformarnos en estas malditas bestias, ya que por las noches, en el ejido de magón, a mitad del bosque, con una oración de blasfemia, nos convertimos en animales, pues aún no alcanzamos el máximo poder. Y para eso, necesitamos entregarle al demonio de las morgues u hospitales, alientos de muertos o de niños recién nacidos. Pero no era fácil. Teníamos que correr en cuatro patas dos kilómetros hasta llegar al centro del pueblo o al llamado hospital Dr. Carlos Canseco, donde en el sótano tenían un área de morgue sin guardia que lo cuidara. Ya convertido en bestia, me acercaba a los cadáveres y les respiraba cerca de la boca y era como si se tratara una especie de humo o aliento del muerto, que era lo que Satanás me exigía. Por su parte, mi esposa tenía el trabajo más delicado, que era vestirse como enfermera y entrar al área de cuneros y tomar el resuello de los bebés mismos, a los que poco a poco se apagaba su vida. Esto era de gran valor para este amo de las tinieblas, pero en mi caso me descubrieron por cámaras, pues ellos pensaban que un perro se metía a devorar la carne de los muertos sin imaginar que la aterradora realidad era otra. Los doctores y empleados del hospital nunca lo pudieron ver de frente. Casi siempre, este animal se les lograba escabullir y perderse en la oscuridad, pero fueron infinidad de veces hasta que lograron remodelar el hospital y asegurarlo muy bien. Siempre que hacían eso, al regresar a su casa en el patio, aparecían fajos de billetes y monedas de oro que no sé por qué motivo nunca pudimos gastar directamente hasta que descubrimos que podíamos cambiarlos en los bancos, bodegas y tiendas y que sí se podía disfrutar del mismo a costa de que esos bebés ya no lograrían desarrollarse y en días morirían de esa famosa muerte de cuna. Yo también tenía hijos y mi esposa, muy triste, un día me dijo ¿por qué seguimos haciendo esto? Ya vivimos bien y tenemos lo que queremos. También nuestros hijos ya terminaron sus carreras y estudios y solo me limité a decirle que él no nos soltará. Aún pide más almas, pero también por mi mente entró el remordimiento por esos niños. Faltaba ya poco para alcanzar el máximo logro híbrido y culminar la transformación total y expulsar a la bestia. Y ahora no deseaba tanto ese poder. Lo que deseaba era enderezar mis errores y salir de este pacto, ya que aquella vez solo fue por necesidad. Señor Pastor, por favor, no tengo derecho de pedir ni exigir nada, pero si Dios todo lo perdona, dígale que pida por nuestras almas en verdad, es terrible ver llegar la noche y saber que tenemos que escondernos para poder transformarnos en estas bestias y creo que nunca podremos disfrutar a nuestros hijos. De favor se los suplico, libérenos y rompa este pacto que estúpidamente firmamos. El nahual que mencionó mi pastor era enorme y ha erguido, pues casi llegaba a los dos metros y el pastor medía un metro con noventa centímetros. El pastor temeroso y apiadándose de él, le dijo que lo liberaría mediante oración y rezos en el templo, pero el primer paso sería hacerlo en su forma de bestia y el nahual lo invitó a su casa. Sus hijos no estaban, ya que se fueron a una fiesta y aprovecharon la ocasión. Ese día era justo las doce am cuando comenzaron y el pastor inició la oración con su Biblia en el Salmo 91 de liberación de bestias, demonios y espíritus. Y a este señor de pronto su masa muscular le fue aumentando al igual que sus brazos y piernas para después quedarse casi desfigurado del rostro por su grotesca apariencia a la de un perro y un lobo o tal vez un tigre. Algo impresionante para el pastor que esperaba a ver en qué momento era devorado por la bestia, pero no fue así. Ahora el nahual no hizo nada. La oración de liberación y retiro duró tres horas hasta que la bestia regresó a su cuerpo normal, a su envase humano e hijo de Dios. La esposa estuvo presente en todo momento, pero no hubo necesidad de verla ya que el pastor estaba convencido que no sería fácil, pero que sí los iba a ayudar. Salió de la casa y fue escoltado por estos dos nahuales para que no hubiera represarias o fuera atacado por otra bestia o por si el mismísimo demonio se cruzaba en su camino, pero él llegó con bien a su templo. Mi pastor nos ordenó iniciar desde cero con la oración de liberación para tal familia y así fue. Al mes siguiente se escuchó en el pueblo que ya no se acercaba a los cadáveres el perro negro y que ninguna bebé moría de muerte de cuna y a poco a poco todo eso quedó en el olvido y después de pedir a Dios cuatro años por estas arrepentidas almas. Un día en el camino, pero ahora de día el pastor se topó a este hombre nahual el cual le dijo gracias pastor durante años muchos pero muchos trataron de matarnos porque sabía lo que éramos y que nos comíamos a su ganado eso sí nunca nos comimos a un humano solo le robamos el suspiro pero ahora gracias a usted regreso a donde nunca debí salir espero en Dios que el demonio no me busque y se cobre la deuda y si es así que Dios nos ampare y mil gracias este hombre que fuese el terror de Altamira Tamaulipas se marchó para nunca más saber de él hasta aquí llega esta gran historia de Chemo San Juan y hoy tengo un favor que pedirte hay un canal de mi amigo el ser de la oscuridad el cual me apoyó mucho y hoy quiero regresarle el favor y pedirles a ustedes que vayan a su canal y se suscriban claro si quieren y si pueden abajo en la descripción les voy a dejar su link su amigo Arlof les manda un saludo muy grande a todos los dejo con los comentarios del video anterior y ahora si muchas gracias y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima